El reto fitness de los rebeldes es patrocinado por ECOBIOTERRA YouTube gratis en LTE Al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o tu plan pospago LTE, el internet más rápido de Nicaragua La semana pasada, los rebeldes lograron bajar algunas libritas El único que subió fue el Chele John Aunque Oscar ni se presentó el día de control con ECOBIOTERRA Es por esto que quisimos saber cuáles serían sus mayores motivaciones Para disciplinarse en este reto Yo creo que ya me está llegando la motivación Porque ya estoy viendo que los otros chavales están perdiendo todo Mi salud, sobre todas las cosas Estoy sintiendo menos panzón Mira, yo creo que la mayor motivación para disciplinarnos en este reto Esto, miramos El cash A que me dijeran que de premio hay una jugosa cantidad de dinero Que un premio, producción, un premio Después de oír a los rebeldes Esta semana los enviamos a entrenar con una celebridad disciplinada con el deporte Con la esperanza de que les transmitieran por lo menos un poco de motivación La Pelu se fue con una mujer sexy Que le explicó cómo es un entrenamiento verdadero para conseguir el abdomen plano Bueno, primeramente para tu edad que ya tenés 24 24 24 Mira, yo tengo 30 Y ya tengo un hijo Es para que vos estés mejor que yo O sea, tus brazos están muy gordos Primero O sea, tus brazos están muy gordos Volteate Tu espalda está muy gorda también Mira esto O sea, tú dos plástidos No tenés nalga Y, o sea, ok Tienes suficiente material para sacar glúteo y no tiene Sus piernas, o sea, no va conforme a su espalda O sea, muy delgada de aquí Muy arriba de aquí Parece Johnny Bravo Te voy a ayudar, no sé Porque voy a poner trastante peso ¿Ok? ¿Estás lista? Está bien Vamos, vamos pues Ha sido una de mis mejores alumnas Espero verte pronto Mi rutina es mi canal de YouTube como Nadia Galeano Cuando estés bien reventada ¿Por qué le sacaste muy buena esta chavala? Porque ha venido pocas veces Viene, entrena fuerte, se pierde, vuelve a venir ¿Cómo? Así no se puede Tienes que venir diario A darle duro A como le diste hoy Fuerte siempre Si no No estamos en nada No seas como tu alumna, Farander Farander Faranderísima Saludos a Farander Ay, Pelu Parece que la Babela Galeano te destrozó Así que es la hora de poner la barba en remojo La Nabela desde el inicio me desbarató Yo me sentí un poco desmotivada en ese momento Pero yo dije, le voy a demostrar a la Nabela Cómo se hace una rutina conmigo Y ya, yo le seguí el paso Ya me decía, sé tantas de estas Y yo las hacía Pero bueno, quiero agradecerle a la Nabela Por haberme dicho esas verdades Porque me está motivando un poquito El chip anda en ligas mayores Y se quiso poner al ritmo De uno de nuestros boxeadores más importantes Bueno, Félix ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Un plan de trabajo completo? Bueno, vamos a hacer desde calentamiento Para prevenir cualquier lesión Vamos a meterle algo de física Soltura Y también le vamos a meter algo de boxeo También combinaciones de boxeo Vamos a trabajar también con los guantes Vamos a hacer un poco de más corteo Pero Che, ¿te ves con la capacidad de retar en el ring a Félix Alvarado? No, tampoco así Yo estuve viendo cuando Félix estábamos entrenando Me decía, dale Che Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro En cierto momento los brazos ya me dolían Porque sentía el peso de los guantes Me decía, Félix, eso no es nada Ahora cruzalo Ahora movimiento para acá Ahora movimiento para allá Cruza, cruza, cruza Y a veces nosotros muchas veces criticamos a los boxeadores Porque decimos, tienen las manos entumidas Pero lo que pasa es que el guante pesa mucho Y es tanto tirar golpes Que queda ex auto La verdad que le rindo el charro yo a los boxeadores Y a Félix Alvarado también Que siempre es una máquina tirando golpes Oscar quiso agarrar ejemplo de un hombre Que hace un par de años estaba fuera de forma como él ¿Y qué te voy a decir? Te veo como un poco flaquito de las piernas No, hombre, ¿qué va a ser? Mira Todo medio sensual Vamos a trabajar un poco de piernas Pero lo que vamos a hacer son ejercicios funcionales Vos sabés que me gusta todo eso de la UFC Arte Marciales Mixtas Entonces los ejercicios que vamos a hacer a continuación Son ejercicios que lo hacen gente Atletas que practican Arte Marciales Mixtas Gente que hace crossfit Y es decir, gente que tiene un buen cardio Vamos a ver cómo lo tenemos Yo lo tengo fiera Y los chavalos no creen que yo voy a ganar el reto Imaginamos Oscar, por ahí nos contaron Que no habías traído ni la ropa para entrenar ¿Cómo hiciste? Pero Chan, como es buena onda Siempre camina ropa extra y me dijo que me iba a prestar algunas cosas Aunque me dijo, loco, vos sos sinvergüenza Te ayudo a entrenar y todavía tengo que dar de mi ropa Y después no tienen idea cómo quedó así como con unos olores muy peculiares Chepe ha sido uno de los más cumplidos Y decidió hacer su entrenamiento con un peleador de artes marciales mixtas Bueno, sí, ha sido más disciplinado También en entrenar diario Los resultados más se están viendo ya En el cardio En que aguantan más los entrenamientos Al comienzo no terminaba toda la rutina Ahora sí ya está trabajando fuerte Y vamos a tener buenos resultados ¿Fue agotador, Chepe? ¿O sirvió de algo entrenar todos los días? Pues el entrenamiento fue súper exigente Yo estaba acostumbrado a hacer un día cardio Otro día trabajo físico Y así sucesivamente Pero el día de la grabación Tocó hacer un trabajo explosivo Creo que era Y eso combinaba trabajo físico Y con cardio y resistencia Entonces ahí me salió la virgen Pude lograr la rutina Pero me salió la virgen Me explotaron Me sacaron el jugo La chela buscó a alguien Que no la va a motivar en nada Pensábamos que ibas a llevar a alguien Del nivel D Michelle Richardson Ya estamos listos A como pueden observar Tenemos aquí nuestro accesorio Para poder realizar Y tenemos a la profesora Janina Quien nos va a estar entrenando ¿Qué expectativa tenés que hacer hoy? Pero ese sabe nadar Vamos a hacer Tabla y un poco de pecho Chela Además del día de grabación ¿Cuántos días más entrenaste en la semana? Esta semana solo fue ese día Lo que pasa es que andaba fatal Fatal El martes A ver Aquí el martes Todos los días tenemos reuniones Entonces Quieren que vaya a entrenar Pero no te dan tiempo Todo el día pasas pegada ¿Y en qué momento vas a ir A las 10 de la noche a nadar? Ya está cerrada la Michelle Richardson A esa hora Llegó el turno del que va En el último lugar en el reto Porque subió una libra Ajá, Chele John Ahora, ¿qué pasó con tu entrenamiento? Cada vez que iba a mi entrenamiento de tenis Llovía ¡Qué bandidito de este clima! Que llovía exactamente cuando yo iba a clases de tenis a las 5 Entonces el profesor nos llamaba y nos decía Bueno, muchachos, queda cancelada la clase Porque no podemos jugar tenis Y el punto donde hacemos el entrenamiento está mojado Y ahí, ¿qué podía hacer? Se salió fuera de control Pero, ¿tenés pruebas? Claro que tengo pruebas Adelante con la hija Quiero contarles que no he podido grabar mis clases de tenis para el reto fitness Siempre me he quedado listo y alborotado Porque está lloviendo, o sea, no es que yo no quiera Sino que se cancelan las clases porque no se puede jugar con el campo mojado Con esta indisciplina Los rebeldes ya tienen súper cansada a la producción y a ECOBIOTERRA ¿Qué creen que pase la otra semana? Yo por ahí, y se lo digo en secreto De que la producción estaba hablando con los de ECOBIOTERRA también Porque hay algo muy riguroso No sé si será un castigo O no sé si será un despido, una sanción Porque están muy molestos tanto la producción como ECOBIOTERRA Porque ninguno de los rebeldes hemos cumplido a como deberíamos de haber cumplido con la dieta Y sobre todo con los hábitos, o sea, con el medicamento tal vez sí Pero con los hábitos de comida no Y hay unos que hasta se propasaron, pues Algunos nos propasamos, digámoslo de esa manera Y probamos cosas que no deberíamos haber probado Ah, pues espero que sean castigos severos Y que los midan bien Yo espero que los midan bien Porque, a ver, yo quería decir algo Este reto es ponerse en forma, estar fitness No simplemente bajar de peso Pues yo creo que ECOBIOTERRA de algún lado u otro Se va a decepcionar porque no hemos cumplido Yo la última evaluación subí una libra Yo creo que sí están molestos Porque, bueno, si hablamos de cumplir Realmente aquí nadie, nadie ha cumplido Ajá, rebeldes Y si la producción decide sacar a uno de ustedes ¿Quién creen que sea? No sé, yo digo que está entre tres La Marcela Porque no he hecho nada, la pelo Pues sí, igual a cómo empezó Ni ha bajado, ni ha subido No, nada John Porque la semana pasada la otra evaluación El más bien subió una libra Y Oscar Porque no le veo futuro, sinceramente Pues Y que se vayan por un resultado Digo yo, ¿no? Yo creo que el que subió una libra Que es John Al final Debería ser el que corran del reto Porque si no cumple y en vez de bajar subió Yo creo que sería lo más justo para todos, ¿no? El que subió Que va de viaje Aunque yo no me he pesado todavía Pero yo sé que voy a bajar Yo sé que voy a bajar Puedo ser yo Puede ser Oscar Puede ser John Bueno, puede ser la Marcela también Bueno, miren Lo primero que va a hacer Ecovioterra Es decirle bye bye a la Iocelyn Adiós, amorcito Gracias por su participación Nos vemos en el próximo reto Y Ahí le van a seguir El Che Gerardo y Oscar Chepito se queda Y John se queda De que se quedan Se quedan Yo también La Iocelyn Porque la Iocelyn No va a los entrenamientos Ya ni siquiera está comiendo en el bar Se va a hartar Quién sabe dónde Para comer cosas grasosas Además Yo a veces Ya te lo digo Iocelyn Tente cuidado con los botones Que de pronto me das miedo Siento que eso te va a expresar el pantalón Tengo dos candidatos Oscar y Iocelyn Mira Oscar Porque No debería ser excusa Pero yo sé que va a decir siempre Que tiene muchas reuniones Que es su tiempo Que aquí Que allá Y Yocelyn porque No sé Tiene un círculo de amistad Que seguramente Va a ser difícil de dejar Entonces eso lo puede llevar A saliditas A esto A lo otro Y cuando usted sale mucho Cuando usted se da Muchas escapaditas por ahí Ahí vienen las alitas Picantes Vienen los nachos Vienen las cervecitas Entonces Eso es complicado Si no deja ese circulito Vas a seguir así ¿Cómo así Che? Recuerda Rebeldes Les recuerdo por cuarta semana consecutiva Que es momento que se disciplinen Si quieren ganar este super premio O no quieren ser despedidos Tal reto Y a todos los que miren A nuestros rebeldes caer en tentación Nos pasan pruebas Mira Ve pastillas para desintoxicar el cuerpo Y sigue bebiendo Eso no va a compactar muy bien ¿Qué? Seguís hablando Seguís hablando Claro Porque vos vas a perder Ya rendite 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 Amor Aquí la única opción Que te queda es vomitar Pues fíjate Que vos podrás hablar mucho Pero mira Menos palabras Y más acciones Porque mientras yo bajas a Bukilo Vos subías una libra Así que mi amor Y adivina cuánto bajes ahorita ¿Quieres verlo? Te voy a callar Yo tu tropa Vos tenés como Gerardo y Chepito Bajé siete libras Pero en el Coyoterra Llegan allá Y no le veo el gran avance Sabes por qué a vos no te No, pero sabes por qué a vos no te mandan No, pero es que a vos no te mandaron Ah, es que a vos no te mandaron A bajar Con pastillas de peso Porque vos lo que necesitas Es dejar de beber guaro Ya deja eso Pasó bebiendo guaro casi tres semanas No, créeme lo que te pasaría No, créeme lo que me fuera mal Fue por reposo Fue por reposo que yo subí pero bajé A ver cuál ensumiendo De mi panza a antes A esta panza Enseña la tuya Sí, pero mira cómo te quedan esos pantalones El rito fitness de los rebeldes Fue patrocinado por ECOBIOTERRA YouTube gratis en LTE Al activar tus bonos con internet Desde 50 Córdobas O tu plan pospago LTE El internet más rápido de Nicaragua El internet más rápido de Nicaragua